Efectivamente, esta semana por parte de las unidades de Slazixín fue recibida una denuncia, un ciudadano que ya lleva más de tres días que no aparece, en estos momentos también se están haciendo las averiguaciones, la fotografía se está replicando por los diferentes grupos con el fin de que la comunidad nos brinde información, los amigos, familiares y demás, con el fin de que esta persona lo logremos con la ubicación de ella.